Bueno, hoy vamos a presentar el nuevo Favariget de 418. Este coche tiene igual a 250 caballos de potencia. Contamina mucho, no se le importa porque es bastante rápido. ¿Cómo que se le importa? Pero no sé si por la contaminación de los estados se están derritiendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Cómo puede sacar un coche?